You will never ask me why Tenemos que darle ahora el premio Ella Les cuento esto Ella estuvo en ATC Ella es presentadora social Ella cantó, pero no sé en cuantos canales de televisión Sin embargo Sin embargo No sé si ha tenido muchos premios Pero hoy se la premia con el Madre Selva la señora Olivia Gray ¡Fuerte el aplauso! Buenas noches a todos Es una noche muy emotiva para mí Yo soy muy sensible como todos los artistas y esto es un caricia un mimo para todos nosotros porque es netamente rosarino Bueno, quiero agradecer este premio a Valeria que confía en la Rema siempre a Fabiola a tía Manuela que fueron muy cariadas conmigo que llegué ahí a la retónica bueno a este programa con Richard Maulión Richard Maulión, sí con el tributo de William Tonchón a la que vos admirás tanto como yo y Richard que me hace de mi Shane Kelly Bueno, al consejo también por el apoyo Alberto vos que también estás con todos nosotros que te gusta esto y bueno quisiera agradecer también y dedicarle este premio más que nada a mi padre que está en el cielo que me ayudó mucho para poder ser cantante cuando empecé con esta locura en el año 1982 en Canal 3 en la calle Dorrigo 1042 Roberto Lara ¿se acuerdan? seguro de esas bellas épocas y a mi madre que está en casa esperando que me aguanta como toda hija única que soy un poco insoportable pistis ascendente en Libra loca total bueno y a mi condicional amigo Raúl que siempre está con nosotros el fotógrafo de todos y un gran amigo quisiera también pedir un aplauso para todos ellos fuerte aplauso para Olivia Gray y no hay fotos no soy Olivia Gray seguimos en esta entrega de premios Madre Selva 2016 por lo que es todo el mundo de lumino ¿se acuerdan? Gracias.